Partido difícil. Nosotros durante la semana estábamos conscientes de que teníamos que ganar para seguir leyendo en ese proyecto de buscar el 30 y conscientes de que en casa el torneo pasado no lo hicimos respetar. Estábamos conscientes de eso, que era importante ganar y ganar bien y estamos contentos por eso. ¿Esperaba algún encuentro tan abierto? ¿Por qué puede ser elión y se ha traído su importador? La propuesta de nosotros era ir adelante. Yo pienso que antes de que consiguieramos el 3-1, en el primer tiempo nosotros ya habíamos hecho méritos para tener un marcador más adultado, varios tiros en el poste. Al final ganamos, ganamos bien, estamos contentos. Tenemos tres puntos y ahora lo que queda es descansar y pensar en Uruguay. ¿Dugla, la defensa? ¿Cómo la vio? ¿Qué fue lo bueno y lo que hay que mejorar de cara a lo que viene? No, todo. Nosotros, Harvey, nosotros tenemos un trabajo que se cambió en línea 4, con un contención fijo, con tres volantes expectivos y velocidad por adelante. Y hay cosas por mejorar, no tanto atrás, sino en el medio campo. Yo creo que fuimos contundentes, que fue importante el gol de ellos, fue un autogol. Y como le digo, no nos crearon situaciones de mano de uno contra uno contra Bolívar. Muy poco nos agarraron mal parado y eso pasaba mucho en el torneo pasado. Estamos conscientes de eso y tampoco nos van a atacar nunca, pero vamos poco a poco y esperamos seguir por ese lado. ¿Dugla, se quita tal vez una esquinita con Pérez de Ojal que no le pudieron ganar el torneo pasado? Sí, estábamos conscientes. El lunes o martes nosotros en prensa sabíamos de que Pérez el torneo pasado nos ganó 6 puntos, que ya sería difícil. Tiene un buen jugador, un buen entrenador. Nosotros estábamos conscientes de eso. Nosotros al minuto 6 ya íbamos perdiendo. Gracias a Dios empatamos rápido. Hicimos un primer tiempo muy bueno. Yo pienso que tuvimos posibilidades para marcar el 2-1 antes de que Cancela lo hiciera en el último minuto del primer tiempo. Y en el segundo tiempo era lógico que ellos sigan a adelantar líneas. Al final Gabriel va a hacer 3-1, pero muy contento. Como digo, tenemos 3 puntos. Ahora lo que queda es descansar y el domingo va a ser un buen partido contra el grupo.